La narrativa, una cronología de los eventos sucedidos este día con los trágicos resultados conocidos. Quiero a nombre de todos los tamaulipecos y del mío propio enviar a todos los familiares de los fallecidos, de los compañeros petroleros, tanto del Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana como de las compañías de mantenimiento que fallecieron hoy, quiero mandarles nuestro más sentido pésame. Así mismo, a los lesionados, a las personas que están heridas y a sus familiares, enviarles un abrazo solidario y desearles que tengan una buena y pronta recuperación.